hola en este vídeo quiero compartir lo siguiente he subido a la montaña con la intención de limpiar este colchón y justamente ahora se ha puesto nublado se ha estado lloviendo incluso la mañana pero como dije la intención de subir hasta aquí hoy era limpiar y desinfectar este colchón y no quiero desaprovechar la oportunidad para compartir esto como podemos observar este colchón está lo traje hace dos años y me parece gracioso por cómo cómo es que se ve este colchón aquí en medio de la de la selva bien como dije he traído este colchón más o menos hace dos años y cuando lo traje estaba nuevo estaba muy limpio y dos años después este es el estado que este colchón tiene pues por manchas diferentes manchas diversas ahora voy a compartirles los materiales que tenemos todos en nuestras casas son materiales bastante fáciles de conseguir lo primero que necesitamos es un cepillo en este caso yo tengo un cepillo con las cerdas bastante suaves es importante que las cerdas sean suaves para no rasgar el colchón para no malograr las fibras del colchón eso es importante cuanto más suaves sean las cerdas mucho mejor y mucho más protegido hasta el colchón lo siguiente que necesitamos es detergente en polvo es detergente para lavar ropas que todo el mundo tiene en sus casas es un detergente común corriente no tiene nada de especial lo siguiente es bicarbonato el bicarbonato la función que va a tener es limpiar y desinfectar y además de esto eliminar en lo posible los ácaros del colchón el bicarbonato como se sabe es un gran agente limpiador y desinfectante así que pues la verdad es que usa mucho el bicarbonato en diferentes cosas y es muy muy útil y por último tenemos agua agua también común y corriente para primero mezclar el agua con el detergente y luego mezclar el agua con el bicarbonato que va a ser como el proceso final como dice para la desinfección y la eliminación en lo posible de los ácaros del colchón se preguntarán por qué el colchón está de esta manera bien he puesto el colchón de manera vertical porque al lavar el colchón o cuando he lavado colchones anteriormente he dado cuenta que al empezar a hacerlo todo el agua sucia o todo el agua que salía producto del del hecho de cepillar el colchón pues se iba a la parte interior del colchón del mismo así que ahí es donde no puedes meter digamos el cepillo para sacar esa agua sucia que se va que se va a la parte del medio del colchón así que por eso es que puse el colchón de esta manera para que cuando yo vaya limpiando vaya cepillando el colchón el agua el agua sucia que vaya saliendo pues digamos se deslice de la manera se deslice hacia el suelo y no se deslice hacia la parte interior del colchón bueno este es digamos un una manera en como yo lo hago según mi lógica pienso que cuanto más vertical está el colchón mucho menos agua sucia se va a ir por la parte interior así que bueno esto es sólo una manera de que como yo lo hago y bueno quería compartir la razón ahora lo que voy a hacer es mezclar el el detergente con el agua y voy a empezar a cepillar el colchón y bueno voy a ir mostrando el proceso voy a ir mostrando cómo va quedando y por último voy a como dije desinfectar el colchón con el bicarbonato como se puede observar el colchón se va limpiando poco a poco ahora toca darle una o dos pasadas primero con el detergente como dije y luego con el bicarbonato pero bien ahí podemos ver una gran diferencia en la parte superior derecha que acabo de limpiar así que voy a intentar limpiar y grabar el proceso y voy a intentar darle una o dos capas una dos pasadas para ver cómo es que quedan y y y y y y y Gracias por ver el video Hola, bueno he terminado de limpiar el colchón como tal Hace, bueno a ver han pasado dos, tres días Desde el día que intenté limpiarlo la primera vez pues ha llovido mucho Y lo he dejado aquí al sol para que se secara completamente Y hoy hace un sol bastante fuerte, hace bastante calor Así que hace como tres horas le he pasado bicarbonato También de la misma forma que le he pasado el detergente Así que este es el resultado Aún creo que está húmedo No, no, no está húmedo Está ya bastante seco en tres horas, eso es increíble Así es como ha quedado en comparación a como estaba La verdad ha quedado bastante, bastante bien Se ve mucho más limpio, se ve bastante, bastante bien Bastante, y ahora que está desinfectado encima Este es el otro lado El otro lado sí es mucho, mucho mejor El otro lado prácticamente no tenía manchas Y ha quedado bastante bien también Así que, bueno, eso es lo que quería comentar en este video Eso es lo que quería compartir Si le podemos dar un segundo uso, una segunda vida a colchones que están bastante percudidos Se puede alargar un poquito más aún, es posible Como han visto que yo lo estoy haciendo Así que, bueno, depende de las manchas Depende del tipo de colchón Depende del colchón, del tiempo Del colchón, también del color Vamos a, pues, obtener diferentes resultados Pero este es el resultado Básicamente que conseguí Y esto es lo que quería compartir Así que, bueno Eso era básicamente todo Nos vemos en un próximo video Chau, chau